Música 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 En tu corazón, me voy tocando y haga un poco atarece Como si, ven, salga al reto, me salgué, la campea al corazón Siempre estarán los que te aporten al pasar Siempre estarán los que te aporten al pasar Yo vuelo a comer, yo quiero, yo no lo puedo Siempre estarán los que te aporten al pasar Siempre estarán los que te aporten al pasar Siempre estarán los que te aporten al pasar ¡Gracias por ver!